¡Vamos a nivel, ¿no? Así no vale, vale, que lo tengáis a ver. ¡Vamos de nuevo! ¡Como, carrega! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Nos vemos! ¡Oh! Ah, está ahí, está un verdadero ahí, lo distraecese! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Hasta la enveje! ¡Ah! ¡No! ¡Qué duro mal! ¡Jos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué nivelazo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!